Hola amigos, ¿cómo están todos? Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Mónica Gutiérrez Fiallo y hoy nuestro programa Entre Puntos lo dedicaremos a conocer mejor cómo hacer una declaración jurada en el nuevo régimen impositivo RST en la República Dominicana. Es muy importante conocer el sistema y las metodologías de declaraciones para no alegar ignorancia porque señores a uno le puede llegar su multa y esta luego arrastra moras y cuestiones que no deseamos. Tenemos que tratar de estar al día en nuestras obligaciones fiscales y ayudar que el país se organice y podamos tener una mejor sociedad. Claro, siempre y cuando no sean impuestos excesivos. El método RCT es un método mucho más sencillo que las declaraciones mensuales e incluso algunas personas los llevan ellos mismos y el asesor fiscal solo los guía y hace las declaraciones al final del año fiscal. A muchos les preocupa el costo que se tiene que calcular para el pago de los impuestos en cualquier negocio pequeño, grande y también el pago que se le tiene que hacer al profesional que se utiliza como asesor fiscal. Y otra partida importante es el tiempo que se emplea en esta organización y en tener una plataforma para llevar todo al día. En este programa vamos a hablar sobre todos los aspectos a tomar en cuenta para hacer una declaración jurada, tanto si usted es persona física como persona jurídica o sea si está constituida en compañía. Para conversar sobre este tema hemos invitado a dos especialistas, el licenciado Luis Castillo, asesor fiscal, y el licenciado Wilson Moscoso, consultor financiero, quienes nos aclararán muchos puntos al respecto. Ahora nos vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados, pero antes les recordamos que este programa llega a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Volvemos. Amigos, ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy, el licenciado Luis Castillo y el licenciado Wilson Moscoso. Hay muchas personas que me han pedido que hable sobre este tema, sobre la organización fiscal que necesitamos cada uno de nosotros, seamos personas físicas o seamos una compañía, que es lo que se le llama una persona jurídica. Solamente el que trabaja y es empleado y le descuentan mensual los impuestos, es el que está exento de hacer estas declaraciones. Pero todo el que tiene un pequeño negocio, por pequeño que sea, aunque no pague. Hay una parte, si está en el antes PCT, ahora RCT, que es asumido como gasto, es un 40%, de manera que usted no va a pagar, no le va a dar a pagar si el negocio es muy pequeño, pero debe estar, vamos a decir, formalizado, porque esto es lo que el país está tratando de organizarse para, hay muchísimas cosas que el país, estadísticas que se pueden hacer a través de la formalización, además de la recolección, por supuesto. Luis Castillo, Wilson Moscoso, bienvenido a este programa. Queremos saber muchas cosas. A mí me gustaría, bueno, pongo el ejemplo mío, de hecho, para hacerlo más entendible, más ligero el programa. Yo facturo a nivel personal, o sea, que yo pertenecía al PST, entonces ahora yo estoy en el RCT, pero ¿cómo yo llegué ahí? Porque yo en lo que me inscribí fue en el PST. Entonces, ¿cuál es la modalidad y qué cambia con esto? Luis, ¿puedes explicarme? Sí, hola, Mónica, primeramente, gracias por invitarme a tu programa. Bienvenido. Mira, al entrar luego en este nuevo formato de declaraciones o régimen, vamos a decir, las personas que estaban en el PST automáticamente pasan al RCT, siempre y cuando apliquen. En muchos casos, varios contribuyentes estaban en el PST, pero al hacer una revisión. Ah, no calificaron. No calificaron y fueron excluidos. Y, por ejemplo, ¿quién no califica? Los que sobrepasen los ingresos, por ejemplo, de 8 millones 700, por ejemplo. ¿Al año? Al año, porque se suma todo. Entonces, si esa parte es superior, entonces ya automáticamente es excluido de ese régimen. Ok. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, como estás personalmente dentro de ese rango, pues entonces automáticamente... ¿Quedo ahí? Queda ahí. También debe estar al día. Ah, claro. Si tiene deuda, no pasa. ¿Y entonces qué pasa si tiene deuda? Bueno, simplemente corregir su estado fiscal, su deuda, o su situación, si ha declarado o no, y entonces luego solicitarla a la DGI y... Pagar su deuda. Ahora hay un perdón para las personas que tienen deudas atrasadas, creo, y pueden con un 2% ponerse al día. Eso es otro tema. Eso es otro tema. O sea, eso tiene que ver con la regularización patrimonial. Sí, exacto. Entonces, pero sí tendrá muchas ventajas. Yo te diría que habríamos que hacer un programa solo exclusivo para eso. Otro día vamos a hacer un programa solamente sobre eso. Bueno, entonces, tenemos ahí en pantalla algunas dispositivas que Luis Castillo nos ha preparado y podemos ver esto de las declaraciones anuales y todo lo que es la diferencia. Los que son asalariados, los que son... Cuéntame, Luis. Mira, principalmente, todas las empresas o personas deben tener pendiente que estamos ya en épocas de declaraciones anuales. Se dio un extra ahora que tenemos el tiempo, incluido yo, ¿verdad? Sí. Y vamos a poderlo hacer hasta el 20 de marzo, ¿verdad? De marzo, correcto. Entonces, ahora lo que se debe tener pendiente es las declaraciones del IR-13. Por ejemplo, las empresas, aunque no tienen ninguna penalidad en sí, lo correcto es que debe hacer su declaración del IR-13, que es tan simple como la sumatoria de todas las nóminas mensuales. O sea, el IR-13 son la sumatoria de las nóminas mensuales. Correcto. Para el que está acogido al RST. No, esas son las empresas. Estas son las empresas. Pero hay empresas que también se pueden acoger al RST. Sí, 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 independientemente. O sea, el IR-13. Ah, entonces el IR-13 hay que hacerlo, o sea, en cualquiera de los regímenes. Sí, en cualquier régimen. O sea, siempre y cuando se tenga empleados que estén todos registrados en la TCS. Ok. Entonces, ya todos los años se debe hacer esa declaración. Y es simplemente la sumatoria del resumen de todos los salarios y retenciones que se le han efectuado a todos los empleados. Entonces, la diferencia, Luis, es que este IR-13, cuando uno está acogido al RST, se hace anual. No, el IR-13 lo deben preparar toda empresa o persona que tenga empleados, nómina. Se hace y se hace anual. Anual. Ah, ok. Entonces, ya luego tenemos lo que es el RS-1, que ese es el famoso RST. Sí. Entonces, ese, lo primero en el año es lo primero que vence, que es el día 28 de febrero. Entonces, en este caso, como es una nueva modalidad, ha tenido ciertos inconvenientes, o bueno, muchas personas han solicitado incluso. Se extendió una prórroga hasta el día 20 de marzo. Para que también darle plazo a quien no esté, pues pueda incursionar también en ese régimen. Entonces, tenemos ya lo del IR-13, que ese vence los días 16 de marzo, todos los años. ¿Ese qué es, Luis? El IR-13, el que mencioné. Pero, ¿qué declaras? Ese es el de la sumatoria de las retenciones de los asalariados. De las retenciones de los asalariados. Ese hay que representarlas todo el mundo, esté o no esté en el RST. Sí, todas las empresas o personas que tengan nómina. Ese es el IR-13. Correcto. Entonces, ahí también tenemos ya el IR-1, que ese es el formulario de las declaraciones de personas físicas. Que ese es bajo el criterio normal. O sea, el IR-1 es todo lo que somos personas físicas, tenemos que presentarlo. Correcto. ¿Bajo el régimen ordinario? Bajo el régimen ordinario. Porque si eres RST, pues entonces no lo hace por ese formulario, sino que lo preparas. Ah, esto es bajo el régimen ordinario. Correcto. Correcto. Entonces, ese vence el 31 de marzo de cada año. Luego tenemos el IR-2, que ese es para las declaraciones juradas de empresas. Ese vence, son 120 días luego del cierre fiscal. En este año, como tenemos un año bisiesto, entonces cierra, el plazo es el 29. Normalmente es el 30, pero este año es el 29 de abril. Muy bien. Igual también el tema de la declaración del impuesto a los activos, que igual tienen el mismo vencimiento también. El impuesto a los activos siempre se paga el 29 de abril. Igual. Eso es el porcentaje que se paga en las compañías. ¿Y si es persona física? Lo que pasa es que en el persona física no. Ya las personas físicas están sujetas a lo que es el IPI, Impuesto de la Propiedad Inmobiliaria. Entonces ya, si tiene inmuebles, pues lo paga en el IPI. Ahora también, esta semana se debió haber pagado. Correcto, correcto. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta, Luis? Bueno, estos son los sonularios de las declaraciones y los plazos. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer las declaraciones de cada uno de esos formularios? Tanto en el RCT, que ya Wilson ya dará con mucho más detalles sobre ese nuevo régimen, y también el IR1, en el caso de las personas físicas. Lo que deben tener pendiente es pedir las cartas a las personas que le han efectuado trabajos. O sea, vamos a aclarar, si yo hago un trabajo, como yo no declaro todos los meses, sino al final del año, como si soy persona física, me tienen que retener tanto el ITEVIS como el impuesto sobre la renta. Correcto. Me tienen que dar una carta para que la renta me descuente esto, porque si no, no me lo va a descontar y me lo va a cobrar de nuevo, ¿verdad? Sí, te lo descuente, sí, o sea, lo puedes aprovechar esa retención y tengas ya el comprobante de que esa retención se hizo y lo puedes aprovechar. Pero siempre les recomiendo que sumen muy bien las facturas, porque independientemente tenga las facturas o las cartas o no, siempre en algún momento, o sea, tu monto es real en el año, son las facturas emitidas. La suma de las facturas. O sea, que tenemos que sumar todas las, no es solamente recolectarlas, tenemos que sumarlas y ver cuál es el total. El total. Y para qué nos sirve ese total. Entonces, sobre ese total de tus facturas emitidas durante todo el año es que vas a declarar tu impuesto sobre la renta. Bajo, no importa, el RCT o el régimen normal. Entonces, a eso, a lo que me dé ese impuesto, ¿no? El impuesto sobre la renta, ¿qué es un 25 o un 27? Un 25. Un 25. Exacto. Le voy a restar lo que ya me han retenido. Bueno, tú, lo que te han retenido, eso ya te aplica exclusivamente ya al impuesto liquidado. ¿Y cuál es? O sea, tú calculas el impuesto, o sea, en base al ingreso general, y entonces al final te va a calcular un impuesto, ¿no? Sí, sí. Que será el 25 ya de la parte, las personas físicas tienen una escala. Entonces, sobre esa escala te la aplican, entonces te determinan un impuesto. A ese impuesto, entonces se les reduce las retenciones efectuadas por tus clientes y pagas la diferencia. Ok, pero ese impuesto me va a dar producto de yo haberle restado los gastos que se asume un 40%. Sí, en el caso del RST, eso tiene unos gastos presuntos de un 40%. Ya Wilson ya dará más detalles. Entonces, sobre esa base te calculan entonces lo que es las exenciones ya por rango, ¿no? Sí. Los 400 y algo exento, luego el 15, el 20, luego el 25, la escala. Y entonces te determinan un impuesto y sobre eso, entonces pagas, se te reduce las retenciones efectuadas por tus clientes. Bueno, entonces yo quisiera ver con Wilson. Wilson me dice aquí que el R, me describe aquí la ley que es la 1192 del Código Tributario de la República Dominicana, que es la de RST. No, la ley 1192 es la ley del Código Tributario, es la ley que tiene que ver con todos los impuestos en la República Dominicana. Podemos buscar las otras diapositivas, sí. Ah, es la ley que tiene que ver con todos los impuestos. En el slide, en el PowerPoint que yo te pongo. Sigan el otro grupito de diapositivas. Ahí, lo que yo quiero dar a entender con este slide, es que la ley 1192, de la cual nosotros nacimos con esa ley, o sea, nosotros mientras estábamos en la universidad, recuerdo, fue cuando se emitió esta ley. Comenzó siendo una ley, vamos a decir, sencilla y entendible. Lo que pasa es que al pasar del tiempo, se fueron sumando una gran cantidad de normas, reglamentos, leyes especiales, leyes complementarias. Y por eso le puse ese cuadro, para nosotros tener una idea. Si nos lo ponen aquí abajo también, el cuadro, para irlo viendo. Nosotros tener una idea de cómo ha cambiado la ley desde el 1992. Exacto. O sea, la ley de tributación en general. La ley de tributación se ha convertido en una ley muy compleja, pero por la cantidad de regulaciones, la cantidad de literatura. De hecho, se queja mucho la gente, yo entre ellos, de que es muy difícil, porque son muchas fechas, muchos detalles. Y uno, que lo que tiene es una compañía muy pequeñita, yo no puedo pagar un profesional como Luis, que esté al lado mío, como tú, porque imagínate, cuánto le iría a pagar. Esa es la idea de poner este cuadro. O sea, este cuadro. ¿Cuál es el que tenemos en pantalla? Vamos a ver, ¿cuál es el cuadro que tú quieres? El primero de tuyo, a ver si... Es el segundo, dice ley 1192, código tributario. Es sencillo, o sea, básicamente lo que yo quiero dar a entender aquí es, fíjense la cantidad de decretos que se han emitido desde el 92 a la fecha. O sea, se han emitido 48, 43 decretos nuevos y cada uno modifica el anterior. Y fíjate, o sea, son un decreto, o sea, son literaturas que muchas veces modifican cálculos. Tenemos reglamentos, fíjense, leyes complementarias, señores, o sea, no simplemente el tema de la ley 1192, es que tenemos leyes que están relacionadas a cálculos de impuestos. O sea, tenemos... ¿Y qué pasa si uno se equivoca? Eso es un problema. Bueno, exactamente, y ahí quiero llegar. La ley, al ser tan compleja, una empresa pequeña, una empresa que no tributa, una empresa que la dirección de impuestos quiere captarla para pagar impuestos, de alguna manera se la tiene que poner fácil. Claro. Y de la única forma de ponérsela fácil es simplificándole los impuestos. O sea, poner una especie como de impuestos planos. Y eso, por ejemplo, PST, era simple... Era procedimiento simple de tributación. Y ahora RST, ¿cuál es? Ahora es régimen simplificado de tributación. Entonces debería... ¿Es simple o no es simple? Es bastante simple. No, 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 es bastante simple. Y de verdad que es lo recomendable. O sea, para una empresa pequeña, para una empresa que no sobrepase los límites que dice la ley, es lo recomendable. O sea, no hay forma de que un profesional me diga a mí, o una empresa, un empresario, que el régimen ordinario es... Se le puede sacar más ventaja que el régimen simplificado. Sí. No hay forma. Tanto por lo económico y tanto por el tiempo y los detalles que hay que dedicarle al régimen ordinario. Muy complicado. Claro. Entonces, yo hice... La ley tiene su definición, pero yo definí aquí lo que es el régimen simple de tributación. Y yo puse que es un método abreviado de tributación para facilitar las declaraciones de impuestos de los pequeños y medianos contribuyentes. Es una manera de formalizar parte de la gran cantidad de negocios... Que no tributan. Mucha evasión. Mucha evasión. Y personas que no tributan en República Dominicana. Entonces, ¿cómo nosotros nos manejamos con este régimen? Bueno, tenemos dos métodos. Uno que es el régimen, el método de lo que tienen que ver los ingresos, que la ley nos da hasta 8.7 millones de pesos en ingresos para nosotros acogernos. Y existe otra metodología, que es la metodología de las compras, que la ley indica que es hasta 40 millones de pesos. O sea, para que quede claro, los que se pueden acoger a este régimen simplificado son los que no reciben más de 8.57 millones al año o los que compran menos de 40 millones de pesos. Esto es así porque está limitado para saber si usted califica porque es un pequeño, vamos a decir, empresario. Ahora bien, ¿cuánto...? Hay mucha informalidad, como tú has dicho, Wilson, y el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por la formalización, no solamente para pagar impuestos, que por supuesto es lo más importante para el gobierno, pero también para conocer mejor de qué negocios vive nuestro país. Entonces, una pregunta que quizás no sé si tú me la puedes responder, pero yo te pregunto, esas personas que son informales, que quizás tienen al año una ganancia que no supera, que exclusivamente vamos a decir que les da para mantener su familia medianamente, vamos a decir que les dé, vamos a poner un número, que les dé 40 mil pesos mensuales, vamos a decir, menos de 100 mil pesos mensuales. Si esa persona se formaliza, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces tendría que pagar el 25% de esa, de esa, de esa, de eso. Si no, déjame responderte eso, te voy a responder ahora esa pregunta. Fíjate que yo te hablé de 8.7 millones y 40 millones en compras. Ahora, tiene que ver con qué tipo de empresas. Los 8.7 millones no aplica para todo tipo de empresas, ni los 40 millones tampoco. O sea, los 8.7 millones son, o sea, aplica para empresas que son de servicios, perdón, bueno, empresas que son de servicios y personas físicas que son de servicios, pero también de producción, producción no comercial, ¿ok? Entonces. O sea, que si yo soy un comercio, que lo que hago es que tengo una tienda y vendo. El ingreso no aplica. No aplica. No, aplica para compras, para el método de compra, ¿ok? Para el comercio, sí. Ok, ok. También aplica para personas físicas, o sea, también que produzca bienes y servicios, que produzca industrial, y las agropecuarias. Esos son los tres tipos de empresas que aplican para el régimen de los ingresos, de la metodología de ingresos. Ok, ok. En el caso de las compras, el RCT, basado en compras. ¿Comercio? No, están personas físicas y las empresas, pero que intercambien bienes, o sea, que sea comercial. Correcto. Ok, entonces, esa es. Ok. Entonces, en relación a tu pregunta, todo el mundo tiene que pagar impuestos, todo el mundo debería pagar impuestos en el país. O sea, no, no, con esta, bueno, y mucho más, con esta ley. Esta ley, yo creo que nos puede ampliar el abanico de todas las empresas y de todas las personas que, de alguna manera, le huían al sistema tributario. Como Luis te acaba de decir hace un momentito, la parte de, para personas físicas, el cálculo de los impuestos tiene que ver con unas tasas progresivas, dependiendo los niveles de ingresos que tenga la persona. Entonces, hasta 416 mil pesos, 416 mil 220 pesos, que por cierto, la parte de la indexación hace como cinco años que el gobierno no lo cambia, entonces se habla mucho de indexación, del 8.100, de los 40 millones. Pero no se hace. Pero los empleados tienen cinco años que no se le cambia la indexación. Entonces, hasta 416 mil pesos están exentos de impuestos, en el caso de la persona física. Mira, yo creo que nosotros tenemos que ser bien prácticos para explicar este método. Una persona en el régimen ordinario, y para ponerte un ejemplo, hice un cálculo antes de venir aquí, que gane dos millones de pesos al año, con el RCT va a pagar 160 mil pesos aproximadamente de impuestos. Una persona en el régimen ordinario, que vaya a pagar sus impuestos, va a pagar 364 mil pesos. Ah, en el régimen ordinario, entonces va a pagar mucho más. En el régimen ordinario va a pagar 360, en el régimen con el RCT va a pagar 160. ¿El doble entonces? Bueno, más del doble. Wow, sí, más del doble. Entonces, fíjate, y no tanto eso, lo bueno de este sistema es lo fácil que es calcular los impuestos. Entonces, fíjate que cualquiera que vaya a entrar como empresa, un asesor, no creo que vaya muy lejos para indicarle que es lo mejor. O sea, que definitivamente si es un negocio pequeño, es mejor el RCT. Vámonos a la pausa, hasta 8 millones y volvemos con este tema. Luis Castillo y Wilson Moscoso nos acompañan hablando sobre las declaraciones fiscales. Ahora, justamente, tenemos el plazo del RST, el antiguo PST. Tenemos a Luis ahora hablándonos sobre cuáles son los pasos que tienen que dar en estas declaraciones si fuésemos compañía, acogidos al RST. Aquí en pantalla, si nos lo ponen delante, tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ya Wilson Moscoso los dijo, las escalas. Vamos a ver, mírenla aquí, tenemos ya, él habló de hasta 416 mil pesos al año, exento de 416 mil a 624, el 15%. Continúa Luis. Sí, correcto. Este es, para calcularles el impuesto sobre la renta de personas físicas, ¿no? Tanto en el RST como en el régimen normal es igual, la única diferencia que sería en el caso del RST es que en el RST existe un gasto presunto, ¿no?, de un 40%. Se le reduce eso y luego se le aplica esa misma escala. Esa misma escala, o sea, que solo pagan el 25% lo que gana más de 867 mil pesos al año. Así mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué, la próxima, por favor, qué tiene que, si somos personas jurídicas, ¿qué tenemos que hacer para declarar? Mira, como en todo régimen, lo principal que se debe tener en cuenta es el cruce de información, o sea, cuidarse de eso. Tú sabes que una vez tú emites un comprobante fiscal, es un ingreso para ti, pero para tu cliente es un gasto, un costo. Pueden poner la próxima. Entonces, todas tus facturas están siendo reportadas por terceros. Entonces, ¿qué resulta de que la DGI tiene su base de datos? Todas esas facturas, periodo por periodo, o sea, mes por mes. Entonces, que al final se sobreentiende que todo eso al año es la sumatoria de todos tus ingresos, lo que es todo en un año, ¿no? Luis, ¿y si a uno se le pasa una factura de esas? Bueno, pues entonces recibirás una llamada o una notificación para que entonces regularice esa situación. Y el problema es que eso causa amor. Claro que sí. Es así. Eso tienen que tener, amigos, mucho cuidado, porque a mí una vez se me pasó una factura. Por suerte tenía un saldo a favor y ahí no tuve que pagar porque lo tenía, pero yo no me di cuenta. Porque lo mío es algo pequeño, que lo hago yo mismo a mis facturas y a veces se me pasa. Así es. Digo, yo espero que no me pase de nada. Así es. Mira, lo que les recomiendo siempre para hacer las declaraciones juradas anuales es empezar bien el año, desde el detalle. O sea, dígase que enviar todos tus reportes de 606, tus reportes de 606, de 607, que luego tus declaraciones de los IT1 estén correctas, acorde a esos dos formularios que enviaste, ¿no? Y que todo eso sea la base, y debe ser, la base para tú hacer tu declaración jurada anual. Por ejemplo, ¿cuáles son tus gastos de nómina? Deben ser los que tú has reportado en la TCS. ¿Cuáles son tus gastos o costos? Los que has reportado en tu 606. ¿Cuáles son tus ventas? Las que has reportado en tus IT1, acorde a tus 607. También debes considerar las compras internacionales, que eso está ya previamente reportado en aduana. Existe ya un cruce muy directo entre la aduana y la DGI. No puedes colocar que has comprado más si realmente no, porque también esa información ya la DGI ya tiene. Si la DGI tiene esto también, vamos a decir, organizado y estructurado, al uno presentar, si a uno se le ha escapado una factura, no es el momento ahí y ya no después de uno o dos años, de uno ver eso y no tener que pagar una multa ni una mora, porque es algo que a lo mejor no hemos tenido en cuenta. Mira, primeramente es una declaración jurada. Se sobreentiende que tú estás jurando, declarando algo, ¿no? Pero en el RCT, este año, ellos hicieron algo que puede ayudar. En el sentido de que cuando tú estás reportando tu impuesto o tu declaración, el sistema determina o compara el cruce de información que tienen internamente. Antes de aceptarlo. Versus antes de aceptarlo. Versus lo que tú estás reportando. No te está diciendo cuánto existe. Si estás reportando de menos, entonces te dice, mira, los terceros han reportado más. Pri, ¿por qué no te dice cuál es la factura que te falta? Porque a lo mejor tú no te das cuenta. Mira, si esperas ya luego en mayo, ya luego que todas las empresas han reportado, tendrás los cruces de terceros. ¿Pero hay problemas en esperar a mayo o no? Bueno, el tema es que si esperas, primero puedes tener una multa, también pagarás más impuesto. Estás fuera de plazo, no puedes pedir una certificación. Entonces no se puede. Entonces estamos hablando de que febrero, marzo, abril, entonces todo depende de tu necesidad. Y no es lo recomendable. Lo recomendable es que tú lo hagas en base a lo que realmente tienes. No, claro, que se va a hacer así, pero si hay algo que tú no sepas, yo digo. Un error de tercero, por ejemplo, entonces ya lo correcto es dirigirse a la DGI. Ah, dirigirse a la DGI y ahí sí te ayudan y te dicen. Ahí podría entonces colaborar contigo y ver entonces dónde existe esa inconsistencia. Muy bien, fantástico. Muy bien, entonces Wilson, continuamos entonces con la explicación de todos estos detalles. Ya dijimos hasta qué punto están exentos. Continúa con tu explicación, si nos podemos ir otra vez a las otras diapositivas. Sí. Mira, es bueno indicar también que el RST no es una modalidad nueva de cálculo de impuestos. O sea, desde el año 2004 se comenzó con un régimen que era el régimen de estimación simple. Era muy parecido al tema, a la metodología de ingresos, pero llegaba hasta dos millones nada más. Luego entonces pasamos a lo que es el PST, que es el que al que el RST ahora acaba de sustituir. Sí. Hay algunas ventajas, aparte de que pagamos menos impuestos. Dentro de la ventaja tenemos el tema de que no tenemos que estar enviando. O sea, tenemos que... Sí, todos los meses. Nos quitamos de la cabeza el tema de los envíos, de los formularios 606, 607 y otros formularios. Así es. El anticipo que es... Ah, el anticipo no se paga en el RST. El anticipo ya no se paga. En el RST. Al contrario, nosotros tenemos ahora una ventaja al momento de calcular el impuesto. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas, tan pronto tú calculabas tu impuesto, en el mes de marzo tú tenías que pagar el 100% de tus impuestos. Ahora no. Ahora tú pagas el 50% al momento del vencimiento, que es el último día de febrero, y el otro pago lo hace en el mes de agosto. O sea, que le da cierta facilidad. O sea, le da dos plazos, vamos a decir. Exacto, le da dos plazos y le da... Eso es una ventaja porque a nivel de flujo de caja... ¿Y también en el personal? ¿O solamente en el que es persona jurídica? No, en el de los ingresos para personas físicas. ¿Y personas jurídicas? Para personas jurídicas hace lo mismo, pero con más beneficio, porque le da cuatro cuotas en vez de dos. Muy bien. Entonces, ahí existen cuatro cuotas que serían en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. O sea, que también le da cierta... En vez de cobrarte anticipo, lo que tú tienes que pagar te está permitiendo... Una problema. Vamos a decirlo en buena palabra, te lo está fiando tus impuestos, porque tú lo tienes que pagar en cuatro cuotas. Sí, muy bien. Entonces, otra de las ventajas es el tema de los impuestos a los activos, que ya no tiene que pagarlo tampoco. Ah, sí. O sea, tanto la jurídica como las personas físicas, bueno, la jurídica en este caso. Sí. Y la ventaja de llenar un formulario que simplemente es aplicando una fórmula, o sea, un porcentaje. En el caso de la... ¿Qué es esta la que tenemos aquí en pantalla, Wilson? Sí, fíjate, fíjate, exacto. Esa que está ahí, fíjate que yo puse una fórmula y es que ahí, que es el ingreso, tú lo multiplicas por el 60%, pero yo digo 60% porque... Porque eso quiere decir que el 40% son los gastos. Menos la exención contributiva. ¿Cuánto es? La exención contributiva son los 416 mil pesos. ¿Pero eso no son los gastos? No, eso es... Esa es la escala. Exacto, esa es la escala, para que tú entiendas. En las personas jurídicas aplica un 27%, pero en las personas físicas existe una tasa progresiva, que van del 15% al 25%. ¿Qué quiere decir ese? Ese es la exención contributiva. Exacto, entonces, el monto que tú tienes de los ingresos menos el 40%, menos la exención contributiva, eso tú lo multiplicas. Pero la exención contributiva depende de cuántos sean tus ingresos. Oh, claro, exacto. ¿Tú lo multiplicas? Eso tú lo multiplicas por la escala de retención. En este caso, la escala de retención es el 15, 20 o 25. Si tú te pasas, por ejemplo, de 816 mil pesos, que es la última, vamos a decir, el último rango, simplemente ya tú sabes que los porcentajes que están hacia abajo ya tienen unos montos fijos. Tú tienes 79 mil pesos de 816 y de ahí en adelante todo es un 25%. Exactamente. Exactamente. Entonces, ya fíjate qué sencillo es calcular. No hay que inventar el agua tibia ni nada de eso, es simplemente eso. Sí, muy bien. Si nos vamos a la otra diapositiva, fíjate que eso es el ingreso para personas jurídicas. Sí. La ley la pone mucho más fácil para las personas jurídicas porque te dice, oye, tus ingresos simplemente multiplicámoslo por el 7% y eso es lo que tú me vas a pagar de impuesto. Ajá, ¿pero por qué? Listo. Ajá. ¿Por 7%? Por 7%. Eso calcula una tasa efectiva. Es una tasa efectiva de tributación, exacto. Entonces, lo que yo les preguntaba ahorita quiere decir que si yo soy una compañía pequeña y estoy en el RCT, es un 7% lo que voy a pagar aproximadamente. Como personas jurídicas, sí. Como personas jurídicas. 7%. Sí, lo que pasa es que ellos consideran que tú tienes gastos. Claro, claro. Entonces, por eso lo hacen, no lo hacen un 27, sino que lo calculan un 7 y dicen, bueno, mira, tu resultado ya, sobre tu ingreso calculamos una tasa efectiva directa. O sea, que si yo pego unos 100 mil pesos, yo lo que voy a pagar es 70 mil pesos. Que no es, una cosa es que te ganes, una cosa es que factures. No, que ganes no, estamos hablando de ingresos. Ah, de ingresos. Exacto. Eso quiere decir que si tú tienes de ingresos un millón de pesos, tú vas a pagar 70 mil pesos. Exacto. Si tienes dos millones, vas a pagar 140 mil pesos de impuesto. Ok, entiendo. Entonces, fíjate qué sencillo, tan sencillo que la gente se asombra y dice, no, pero no puede ser que sea tan sencillo. Pues mire, sí, es tan sencillo como eso. Se aplica esa tasa de tributación, o sea, la tasa efectiva y listo. La tercera, el tercer tipo de sector es el sector agropecuario. Y también ese aplica, aplica un porcentaje o una tasa efectiva de tributación. ¿Y cuánto es esa tasa efectiva de tributación? Hay una escala que la DGI tiene incluso ya distribuido por sectores agrícolas y, bueno, son bien bajitas. O sea, que en este caso no, ni siquiera llega a un 1% muchas veces en el sector agrícola. Sí, porque es un sector de volumen. Entonces, ¿también se hace respecto a los ingresos o a la facturación? ¿Perdón? ¿Se hace en los ingresos? O sea, por lo que tú recibes, por la facturación. Sí, no, todo es por los ingresos. O sea, esas tres que mencionamos, personas físicas, personas jurídicas y agropecuarias, y personas físicas y jurídicas que sean de servicio y de producción. Ok, entonces aquí se va a pagar mucho menos de un 7%. Tú me estás hablando de que son tasas. No, agrícolas no llegan a un 1%. O sea, son 0.60, 0.7. El impuesto que se paga es bien bajito. Ok. O sea, por el tipo de sector. Sí. En el caso ya de la parte de compras, ya el cálculo es diferente, puesto que aquí si tenemos que calcular lo que es la renta neta imponible, es muy parecido. O sea, es muy parecido. Lo que pasa es que en el caso de las compras tenemos que tomar en cuenta que también tenemos que calcular el ITEVIS. O sea, fíjate que en el caso de los servicios y de los ingresos. Porque te los retienen. Te los retienen, exactamente, el 100%. En este caso, en este caso, como es un tema comercial, no te los retienen y tú tienes que hacer un cálculo de esos ITEVIS. Al año. Al año. O sea, no tienes que hacerlo. O sea, que el que esté en ese régimen, que no vaya a gastar ese dinero. Bueno. Porque es un año entero. Sí, pero yo te diría que va mucho más suave porque es que el monto a pagar va a ser... Pero del ITEVIS no, el ITEVIS hay que pagarlo completo. No, 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 el ITEVIS tampoco se paga completo. Ah, porque tú deduces lo que ya tú has comprado también. El ITEVIS lo calcula en base a la renta neta imponible. Y la renta neta imponible tú tienes que aplicarlo en porcentaje. Entonces, no va a pagar lo mismo. Vámonos a la pausa y seguimos hablando de este tema. Bastante, este quedó alguito por definir. Vuelvemos. Wilson Moscoso y Luis Castillo nos acompañan en esta entrega. Ellos son asesores fiscales y financieros. Nos explicaba Wilson Moscoso cómo se hace esta declaración cuando son personas jurídicas y quedamos en... Con el método de compras. Con el método de compras, que es mucho más complicado porque el que compra recibe, el que compra y vende, o sea, el que comercia recibe ITEVIS. Entonces, ¿cómo es que se calcula este ITEVIS en base a la renta neta imponible? ¿Cómo se calcula la renta neta imponible? Mira, tú sabes que tenemos 40 millones de pesos como tope máximo para el régimen. La ley te indica que simplemente a esa renta neta imponible se le aplica lo que se llama el margen bruto de comercialización. El margen bruto de comercialización está dado también por la DGI en donde se indica cuánto puede ganar X empresa. En este caso, por ejemplo, es como que tú le apliques a los 40 millones. Imagínate que no sean 40 millones, que sean... ¿31? 31 millones de pesos. Cuando tú le multiplicas eso por el margen bruto de comercialización... ¿Cuánto es ese margen bruto de comercialización? Eso, no, son diferentes categorías. Depende del sector donde aplique. Pero si te da, por ejemplo, ese cálculo, te da 2 millones de pesos, la DGI está asumiendo de que tu ganancia son 3 millones de pesos. O sea, a la compra que tú le estás aplicando ese margen... Incluso el nombre te lo indica, es un margen bruto de comercialización. Sí, sí, sí. Y la definición que ellos dan es que ese margen bruto de comercialización... Te da para tú ganarte. Sí, no, ellos tienen una definición que es la diferencia entre el precio del productor y el precio del consumidor final. O sea, es simplemente un tema del margen de beneficio. Sí, sí. Entonces ellos dicen, ese margen que está ahí, o sea, tú tienes la compra por el margen bruto de comercialización, eso te da un monto. Ese monto se supone que es el beneficio de esa empresa. Entonces, a ese resultado, tú le aplicas sencillamente el 27%. O sea, el 27% como si fuera un régimen normal. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el caso de los Citevis, como ya tú tienes la renta neta imponible, creo que también tiene que ver con algunos sectores, pero por ejemplo, en el caso de un colmado, un colmadón, un supermercadito que compra hasta 40 millones, esa renta neta imponible se multiplica por 0.60, o sea, por 60%. Entonces, ese resultado ya se multiplica por el 18% y ese es el Citevis a pagar de ese año. O sea, eso es como asumir que lo otro tú lo has pagado en los Citevis que tú compras, más o menos. Eso es simplemente como asumir que de tu renta neta imponible, el 60% es un monto grabado de Citevis. Exactamente, exactamente. Entonces, ya ahí tú aplicas tu 18% y listo. O sea, no es un cálculo complicado. Todos los cálculos son cálculos bastante simples y no es el tema de los simples, sino el tema de que realmente existe un ahorro que se pueda aprovechar. ¿Tú sabes que el gobierno, en este caso la DGI, como socio de cada uno de nosotros, debería a las compañías que le va mal y tienen pérdidas constantes darle su cursito para que les vaya mejor, ¿verdad? De como ellos manejan muchas empresas y saben las que les va bien, las que les va mal y así, ellos ganan más también, ¿verdad? Sí, yo creo que en el caso de, como tú dijiste al inicio, el país tiene que volcarse a tratar de pagar los impuestos. Porque así como le exigimos a los políticos que sean transparentes, nosotros también debemos de hacerlo. Nosotros tenemos que exigir, pero nosotros tenemos que cumplir con la parte impositiva. O sea, yo creo que en algún momento nosotros vamos a hacer una fila o vamos a entrar a un computador riéndonos a pagar nuestros impuestos. Bueno, yo creo que no sé si riéndonos, pero en los países más avanzados, la gente paga sus impuestos, no vamos a decir que es riéndose, pero conscientes de que hay que pagarlo, porque además se devuelven esas inversiones que uno hace, porque no es más que una inversión. Así es. La que uno hace con el gobierno, las calles por donde vamos, en nuestros carros, los transportes y todo lo demás se hace con ese dinero de los impuestos. Y ojalá se hiciera más con el dinero de los impuestos y no con los préstamos internacionales, que es lo que descalabra las economías. Muchas gracias a Luis Castillo, muchas gracias a Wilson Moscoso, asesores fiscales y financieros por estar aquí. Con nosotros acompañándonos y recuerden que siempre hay que tener pendiente un asesor fiscal a la mano, por si acaso uno se le olvida una de esas facturas, para que uno lo saquen de ese aprieto y tener a quien consultar. Por eso yo creo que antes decían un abogado, un médico y ahora hay que agregar y un asesor fiscal en los tiempos modernos. A ustedes amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.